Era una tortuga La mañana se ponía a pensar ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ser más veloz? Y miraba su enorme caparazón Esto no me sirve para yo ser más veloz Y mirando al cielo a Jesús se dirigió Mira todo el peso que yo cargo sobre ti Y del cielo una voz le contestó Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y lloré de ti un atleta del amor Le entrego sus miedos, su tristeza, su dolor Todos sus fracasos y sus faltas de perdón Llévate en Jesús todo lo que me pesa Porque siendo libre al fin seré feliz Y aquella tortuga de un gran peso se libró Corría tan fuerte como nunca imaginó Y de aquel milagro predicaba sin cesar Jesús me libró de un gran caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Dame, dame tu caparazón 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 Gracias por ver el video.